La bandera española Símbolo de dos colores Que une a los dos lados Para hacerla más hermosa La bandera siempre luce Por donde quiera que va Y aunque esté mejor de España No dejará de ondear Por cielo, tierra y mar Bandera tú te ondeas Tus dos bellos colores No dejes que se apaguen Y se enturbien tus colores Bandera tú te ondeas No dejes de ondear No dejes de ondear Que esta querida España Te quiere de verdad Eres, eres bandera El mejor estandarte Eres bandera española Historia pa' recordarte Eres, eres bandera La que siempre pasea Sus dos bonitos colores Por los pueblos españoles Ahora te quiero yo Bandera tú te ondear Bandera tú te ondeas Tus dos bellos colores No dejes que se apaguen Y se enturbien tus colores Bandera tú te ondeas No dejes de ondear No dejes de ondear Que esta querida España Te quiere de verdad Que esta querida España Te quiere de verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!